Hola, soy Miriam Belmonte. No tengo uno en concreto, porque de pequeña veía muchísimos, pero no puedo quedarme con ninguno. Creo que me gusta mucho comer chocolate y creo que ese es mi placer. Bueno, me gustaban muchos deportes, aparte de la natación y más deportes como natación, o sea, atletismo, gimnasia y todo eso. Gracias por ver el video.